20 frases para una persona que no te supo valorar. Cuando alguien no te valora, el corazón duene y la mente se llena de preguntas. A veces invertimos tanto en una relación que olvidamos nuestra propia importancia. Hoy en este video te invito a reflexionar sobre las veces en las que a pesar de todo, no recibiste lo que merecías. Cada frase está diseñada para recordarte tu valor, tu fortaleza. Y aunque alguien no haya sabido apreciarte, siempre habrá un nuevo amanecer. Yendo de oportunidades a lo largo de esas 20 frases, aprenderás que el amor propio es la mejor respuesta cuando alguien no está dispuesto a valorarte como meneses. Si alguna vez has sentido que diste más de lo que recibiste, este es el momento perfecto para tomar una pausa, reflexionar y recordar que quien realmente merece estar a tu lado no dejará que te sientas como una opción. Primero, la lealtad es difícil de encontrar. La confianza es fácil de perder. Las acciones hablan más que las palabras. La lealtad y la confianza son dos pilares fundamentales en cualquier relación. Es muy común que las personas se aferren a las palabras. Pero al final, lo que realmente cuenta son las acciones que respaldan esas promesas. Cuando alguien no valora estas acciones, es un indicativo claro de que no está comprometido con mantener el vínculo. A veces es mejor alejarse de quien no sabe apreciar la lealtad, antes de que la confianza se rompa por completo. Perder la confianza puede ser un proceso rápido, y más aún cuando alguien muestra una y otra vez que no está dispuesto a cuidar lo que tiene. Las promesas vacías y las excusas no hacen más que profundizar la brecha en una relación que alguna vez fue significativa. Así que recuerda siempre observar más allá de las palabras y prestar atención a cómo actúan los demás. 2. Si le importas a una persona, te lo va a demostrar día a día, no un día sí y otro no. Cuando alguien realmente te valora, te lo demuestra constantemente, no solo en los momentos que le convienen. El amor y el respeto no se construyen en base a actos esporádicos, sino en una consistencia que refleja el interés genuino por la otra persona. Quien te valora, está presente siempre, no solo cuando es conveniente o necesario. El esfuerzo diario por mantener una relación, habla mucho más que gestos ocasionales de afecto. Las relaciones que perduran, son aquellas en las que ambas partes están comprometidas a mostrar interés y cuidado cada día. No solo cuando se sienten solos o en problemas. Si una persona te da señales de inconstancia, es probable que no te valore como mereces. 3. Yo ya no insistí, y tú ya no volviste. Y así, de a poco, se fue borrando una historia que juramos sería eterna. A veces, el desgaste en una relación ocurre de manera tan gradual, que no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Cuando ya no insistes y la otra persona no hace esfuerzo alguno por regresar, es porque ambos han dejado de darle importancia a lo que una vez los unió. Ese silencio compartido es la confirmación de que la relación ha perdido su esencia. Es triste aceptar que una historia que parecía eterna puede desvanecerse con el tiempo, pero también es una realidad a la que muchas personas se enfrentan. No se trata de culpar a alguien por no volver, sino de entender que la falta de acciones concretas es suficiente para reconocer que esa historia ha llegado a su fin. 4. Las relaciones que funcionan es porque las personas están dispuestas a hacerlas funcionar y no porque están destinadas a estar juntas. El destino no asegura que una relación funcione, solo el esfuerzo mutuo lo hace. Las relaciones requieren trabajo constante y dedicación. Quienes no valoran ese esfuerzo, esperan que todo ocurra por casualidad o suerte, pero no están dispuestos a comprometerse realmente. Por eso, cuando alguien no muestra interés en invertir tiempo y energía, es evidente que no te valora como debería. Una relación no es una cuestión de suerte o destino, es una decisión de ambas personas de comprometerse y esforzarse. Si no hay disposición para hacer que funcione, no importa cuán destinados estén a estar juntos, la relación no prosperará. 5. Enfócate en ti, en tus metas, en tu paz mental. La gente es pasajera. Recuerda que el que quiere estar lo estará y quien no, que siga caminando. Tu bienestar debe ser siempre una prioridad, sin importar quién decide quedarse o irse de tu vida. Las personas que no te valoran pueden llegar a afectar tu paz mental si permites que sus acciones influyan en tu bienestar. Es importante recordar que quienes realmente te valoran estarán a tu lado, mientras que aquellos que no lo hacen simplemente seguirán su propio camino. Aprender a dejar ir a quienes no te valoran es una de las claves para mantener tu paz interna. A veces, aferrarse a personas que no están interesadas en permanecer solo, genera sufrimiento innecesario. Concéntrate en ti y en lo que te hace feliz, y deja que quienes no aprecian tu presencia encuentren su propio camino lejos de ti. 6. Platón decía, elige como pareja a alguien mejor que tú. No necesitas a alguien que te quiera tal y como eres. Necesitas a alguien que te ayude a crecer día a día. Las relaciones deben ser una oportunidad para crecer, no solo para complacerse mutuamente. Elegir a alguien que te desafíe a ser mejor y que te inspire a evolucionar es mucho más valioso que buscar la comodidad de una relación en la que no hay crecimiento personal. Si alguien no te ayuda a mejorar, es una señal clara de que no te valora lo suficiente para impulsarte a ser tu mejor versión. Una pareja que te empuja hacia adelante es un tesoro, porque te ayuda a alcanzar tu máximo potencial. Si en cambio sientes que estás estancado o que no puedes crecer, quizás sea momento de reconsiderar si esa persona realmente te está ayudando a avanzar o simplemente está presente por comodidad. 7. Un sabio dijo, La gente notará los cambios en nuestra actitud hacia ellos, pero nunca notarán el comportamiento suyo que nos hizo cambiar. Es frecuente que las personas se sorprendan cuando cambiamos nuestra actitud hacia ellas, pero rara vez se detienen a reflexionar sobre qué fue lo que provocó ese cambio. No te da sin miedo, porque eventualmente te cruzarás con alguien que sabrá valorar cada uno de tus gestos. No es tu culpa si otros no pueden ver el valor de lo que ofreces. A veces, la gratitud llega tarde o nunca llega, pero lo importante es que tú sigas siendo fiel a tu esencia y capacidad de dar lo mejor de ti. 9. Cuando estás destinado a estar con alguien, ni porque se separen, ni porque pase el tiempo, ni porque se vaya del país, ni porque se odien, y ni por nadie ni por nada en el mundo, eso cambia. 10. Lo que es para ti, jamás deja de ser para ti. El verdadero amor no entiende de fronteras ni de tiempo. Cuando alguien realmente está destinado a ser parte de tu vida, lo será, independientemente de las circunstancias que puedan interponerse. Si alguien se aleja y no vuelve, es porque quizás nunca estaba destinado a quedarse, y debes aceptar que algunas personas simplemente pasan por tu vida sin quedarse. La aceptación de lo que es y lo que no es para ti, te permitirá liberarte de expectativas dañinas. Si esa persona no está en tu vida ahora, quizás no era lo que necesitabas. Confía en que lo que está destinado para ti nunca se alejará de forma permanente. 10. A veces no hay que tomar las agresiones de otros como personales. Tal vez la están pasando mal. No te sientas mal por lo que dicen. Siéntete mal por ellos. Tenles compasión. Es fácil sentirse herido por las palabras o acciones de quienes no nos valoran, pero a menudo esas actitudes son el reflejo de su propio dolor. Aprender a no tomar las agresiones como algo personal es un acto de madurez emocional que nos libera del rencor. Al entender que las personas que nos hieren a menudo están luchando con sus propios problemas, podemos elegir la compasión en lugar del resentimiento. Cuando logras ver más allá del dolor que otros intentan infligirte, descubres que el perdón y la comprensión te permiten seguir adelante sin cargar con el peso del odio. No te pongas triste cuando sientas que nadie se da cuenta de todo lo que haces bien. Después de todo, el sol da un bello espectáculo al amanecer y la mayoría está durmiendo. A veces, los esfuerzos más grandes pasan desapercibidos para aquellos que no saben observar. Es natural sentirse triste cuando parece que nadie aprecia lo que haces. Pero recuerda que no todo reconocimiento tiene que venir del exterior. Como el sol al amanecer, tus acciones pueden ser hermosas, aunque pocos lo noten. Tu valor no depende de la cantidad de personas que te lo reconozcan. Aquellos que saben apreciar lo que ofreces estarán allí, mientras que otros seguirán durmiendo, ignorantes del brillo que emanas. Sigue adelante, porque el verdadero reconocimiento llegará de aquellos que realmente importan. 12. Quédate con quien te haga su prioridad y no su opción. En una relación, la reciprocidad es clave. Si alguien te ve solo como una opción más en su vida, es un claro indicio de que no te valora. Debes estar con alguien que te haga sentir importante, que te ponga en primer lugar cuando sea necesario, y no alguien que solo te busque cuando le conviene. Elegir a alguien que te hace su prioridad asegura una relación más saludable y balanceada. Si sientes que siempre estás esperando ser considerado, es momento de replantearte si esa persona merece seguir en tu vida. 13. Te dejo, me despido de ti, de tu extraña manera de quererme, de tu silencio que lo apaga todo, y de tu orgullo que lo único que logra es endurecerme el corazón. A veces, dejar ir a alguien es un acto de amor propio. Cuando el silencio, el orgullo y la falta de interés ocupan el lugar del amor, no queda más opción que despedirse. No es un acto fácil, pero es necesario cuando la relación solo está llenando tu vida de dolor. Es importante reconocer cuándo es momento de decir adiós a una relación que no te nutre. Soltar el amor a medias es el primer paso para abrirte a nuevas oportunidades, a personas que sepan valorarte en tu totalidad. 14. Nadie me falló, me fallé yo al pensar que todo el mundo tenía la misma lealtad y el mismo corazón que yo. A menudo, la decepción no viene de los demás, sino de nuestras propias expectativas. Creer que los demás actúan con la misma honestidad y lealtad que nosotros es un error común. La realidad es que no todos comparten los mismos valores y al final, quienes más sufrimos somos nosotros mismos por esperar lo que nunca llegará. Es importante aprender a ajustar nuestras expectativas y aceptar que cada persona tiene su propia manera de ser. No te fallaste por amar, pero sí es necesario reconocer que no todos están a la altura de ese amor que ofreces. 15. Mi abuela me dijo, hay un límite para seguir peleando por alguien. Si ya lo diste todo, si buscaste, intentaste, llamaste con todo tu corazón y no lo supo ver y valorar, no es para ti, mereces más. Así que ya está, aléjate de ahí que estás para más. Las palabras de una abuela siempre tienen una sabiduría especial, y esta no es la excepción. Saber cuándo parar de luchar por alguien que no te valora, es uno de los mayores actos de amor propio que puedes realizar. Cuando has dado todo lo que tienes y no es suficiente, es hora de soltar. Dejar ir no significa rendirse, significa reconocer que mereces más. Aléjate de quien no te sabe valorar. Y recuerda que el amor no debería ser una constante lucha sin recompensas. 16. Hoy brindo por lo que ayer dolió y hoy superé. Por los que supieron dejar una huella en mi vida y no una cicatriz. Brindar por las lecciones aprendidas es un acto de fortaleza. A veces, lo que más duele es lo que más enseña. Y si has logrado superar esos momentos, es motivo de celebración. Las personas que dejan huella, en lugar de cicatrices, son las que deben permanecer en tu vida. Cada experiencia, incluso las dolorosas, tiene algo valioso que enseñarte. Cuando miras hacia atrás y ves que has superado lo que alguna vez te lastimó, sabes que has crecido y eso merece ser celebrado. 17. Me quedo con esa gente que te busca después de pelear para arreglar las cosas y que demuestra que prefiere perder el orgullo antes de perderte a ti. Las personas que realmente te valoran no temen dejar de lado su orgullo para resolver los problemas. El orgullo destruye más relaciones de lo que lo hace cualquier otra cosa. Si alguien está dispuesto a priorizar tu relación por encima de su ego, es alguien que merece tu respeto y amor. El esfuerzo por resolver las diferencias, incluso después de una pelea, es un acto que demuestra cuánto vales para esa persona. Quien no está dispuesto a dejar su orgullo de lado, probablemente no te valore lo suficiente. 18. Deshazte de quien duda de ti, únete a quien te valora, libérate de quien te estorba y ama a quien te soporta. Saber quién merece estar en tu vida es esencial para tu bienestar emocional. Deshacerte de quienes te llenan de dudas o estorban tu crecimiento es un paso necesario. Aléjate de aquellos que no te aportan y únete a quienes te apoyan y valoran. Amar a quien te soporta significa estar con personas que te aceptan tal como eres, con tus defectos y virtudes. Estas son las personas que merecen tu tiempo y energía, no quienes te hacen sentir insuficiente. 19. Te doy un consejo. Nunca quieras a alguien que te guste. Quiere a alguien que te quiera. Porque quien te gusta te ilusiona y quien te quiere te valora. Las ilusiones pueden ser engañosas. A menudo nos dejamos llevar por lo que nos gusta y no nos detenemos a pensar si esa persona realmente nos quiere de la misma manera. Es importante elegir a alguien que te valore y no solo te atraiga superficialmente. El cariño verdadero va más allá de una simple atracción. Quien te quiere te demuestra su valor a través de acciones, no de meras ilusiones. Aprende a diferenciar entre lo que es una atracción pasajera y lo que es un afecto genuino. 20. Te doy un consejo. 21. Nunca quieras a alguien que te guste. Quiere a alguien que te quiera. Porque quien te gusta te ilusiona y quien te quiere te valora. A veces nos encontramos atrapados en el ciclo de idealizar a quienes nos atraen. Sin embargo, el verdadero amor no radica solo en la atracción física o emocional. Quien te quiere realmente te valorará por lo que eres, no por una imagen idealizada. Es importante construir relaciones basadas en la reciprocidad y en el respeto mutuo, no en ilusiones. Amar a alguien que te valora de verdad es mucho más gratificante que perseguir fantasías que solo traen decepción. Espero que esta lista te haya gustado. Y si deseas más, por favor, coloca en los comentarios la frase, quiero más frases como estas. Te mando un abrazo.